Música Música Bueno, 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 ahora sí La revista se acabó Su amor, y así decía La revista de la sabioza Que me detiene conmigo Que se se rompa Música 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 Misa Música 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 y la nueva gente de mi voz ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos a mirar que esta graciosa! ¡Vamos a mirar que esta graciosa! ¡Vamos a mirar que esta graciosa! ¡Vamos! 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 ¡Arriba menos con la bruja! ¡Que deje de tu camino! ¡Seguando a casa! ¡Muy! Y en mi casa sentimos ¡La ropa de la cabezada, de la cabezada, de la cabezada! ¡Mami, qué será lo que quiere ella! ¡Mami, qué será lo que quiere ella! ¡Mami, qué será lo que quiere ella! ¡Que vayamos a Turismo! ¡Mami, qué será lo que quiere ella! ¡Vamos! ¡Vamos!